Un tema bastante importante del cuidado del neonato. Permítanme por favor compartir pantalla. José Luis, ¿me confirma? Es un gran servicio. Sí se observa, profesor. ¿Qué tal? ¿Se observa? ¿Se escucha? Sí, profesor. Bien. Entonces les estaba diciendo, vamos a tocar el tema de la atención del recién nacido. Atención inmediata del recién nacido. Dentro de la atención inmediata del recién nacido, jóvenes señoritas, hay cuidados específicos del profesional de enfermería. Si bien es cierto, acá participa un equipo multidisciplinario, pero hay funciones específicas del profesional de enfermería. De ahí pues justamente que sale la especialidad de enfermería en neonatología. Bien. Entonces un conjunto sistematizado de procedimientos en el recién nacido. A término. Desde el nacimiento hasta el fin del periodo neonatal. Estos términos son un gran servicio. Hay que tomar nota, por favor. Por ejemplo, estamos hablando hasta el fin del periodo neonatal. Cuando creen que es el periodo neonatal. ¿No? Anoten, por favor. Entonces esto va a permitir adaptarse de la vida intrauterina. A ver, por favor, ese micro se está distorsionando. Permite adaptarse de la vida intrauterina de una vida dependiente a la vida extrauterina. Como ven en la imagen en la imagen en el ángulo izquierda. ¿No? Cuando el niño lleno de secreciones tiene que hacer el esfuerzo de poder respirar. Ahí está en el periné de la madre. ¿No? Bien. ¿Cuál es el objetivo del cuidado? ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesionales de enfermería? Vamos a supervisar que ese proceso de adaptación se realice en forma normal. ¿Y qué cosas es en lo que se adapta los distintos órganos y sistemas? Solo un ejemplo. En la vida intrauterina, si hablamos del sistema respiratorio, los alveolos pulmonares están llenos de líquido. Cuando el niño completa la edad gestacional y empieza a prepararse para que pueda expulsarse, este líquido empieza a reabsorberse. Y gracias al mecanismo de parto termina la reabsorberse. Y gracias al mecanismo de parto termina la reabsorberse. Pero para ello hay muchos factores. Por ejemplo, la presencia del surfactante. Que todos ellos van a permitir que se madure ese órgano al pulmón. Y en el primer grito recién... Un ratito voy a mejor este... Poner en vibrador. Y recién en el primer grito... Va a poder... Llenarse de aire... Ese alveolo que antes estaba... De líquido. Y así empieza a respirar. Pero... Esto es... Trabaja en forma incipiente. Poco a poco va... Adaptándose. De eso se trata. Así los distintos órganos y sistemas van a adaptarse. Entonces, ¿esta supervisión qué cosa va a implicar? Que nosotros detectemos alteraciones... Que van a salir del rango normal. Para eso nosotros tenemos que conocer un poquito de la fisiología. De los distintos órganos y sistemas. Además, tenemos que evaluar y determinar patologías. O algunas variaciones... Dentro del proceso normal. Se recuerda por ejemplo cuando el niño es niño azul. Cuando hay problemas de tetralogía de Fayot. Estamos hablando del sistema circulatorio. El niño... Va a tener periodos de apno. La velocidad de circulación va a estar disminuida. Y nosotros podemos evaluar y determinar frente a qué patología estamos. En tal caso requiere observación cuidadosa. Y evaluaciones periódicas. Por eso nosotros cuando nace el bebé tenemos que estar pendientes. De ese proceso de adaptación. ¿Cuáles son las etapas en la atención del recién nacido? ¿No? Bien. Una es atención inmediata al nacer. Que más o menos dura entre 15 a 30 minutos. Bueno, esta es teoría. En la vida práctica respondiendo a las normas vigentes. Es mínimo, mínimo 45 minutos. Mínimo. Porque el contacto precoz dura así ese tiempo. El otro es el cuidado de transición. Está entre los 15 a 24 horas de vida. Cuidados en el periodo. Disculpen, en el puerperio. 24 horas previo al alta. Es por eso. Es por eso que los niños. Después de salir del parto. La sala de parto. Ya son dados de alta. Pero se le brinda cuidados en el puerperio. Y en promedio después del día. Máximo el segundo día. Cuando el parto es normal. Es dado de alta. ¿No? Además tenemos el primer periodo de reactividad. 15 a 30 minutos. Hasta 2 horas. Este es el periodo más crítico, por favor, del proceso de adaptación. El periodo de reactividad. Por si acaso. Es pregunta de examen. Marque. Dura entre 15 a 30 minutos. El segundo periodo de reactividad. De las 2 horas. Hasta las 24 horas. El niño ya está estable. Pero tenemos que estar vigilantes. Porque en cualquier momento puede colapsarse. Más aún. Si ha tenido distocias. En el momento del parto. Bien. Analicemos la atención inmediata del recién nacido. ¿Cuál es el objetivo? Detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia vital para el recién nacido. Son segundos. Son minutos. Jóvenes señoritas. Que va a determinar. La situación de salud de ese neonato. Muchas veces. Por ahí que se desencadena algunas emergencias frecuentes. Por ejemplo. Esta es la más frecuente. La depresión cardio respiratoria. ¿Qué cosas requiere? Contar. Con equipamiento. Con personal entrenado. Para hacer la reanimación. Porque acá está comprometido. Dos órganos vitales. El corazón. Y el pulmón. Y el sistema respiratorio. Y el circulatorio. Va a deprimirse. Necesitamos competencia y respuesta. Apropiada. Además debemos tener un lugar adecuado. Si es que hay. Si no. Tenemos que tener un espacio ya. Adicente. Un espacio determinado. Para hacer la reanimación. Y eso. No tiene que estar fuera de sala de paz. Ojo. Nos quedan. Solo. Minutos. Segundos. Para establecer. Ese ambiente. Tiene que estar en condiciones. De temperatura. Y de iluminación. Equipamientos. Adecuados. Tenemos que tener nuestro profesional. En la enfermería. Médico. Dependiendo de la complejidad. De los servicios de salud. Si nosotros estamos en un nivel 3. Quien va a hacer esta atención. Es el médico. Neonatólogo. Si estamos en el primer nivel de atención 1.3. Estará el profesional de enfermería. General. No. Ustedes. Ellos. Deben tener. De todas maneras. Una formación. Y entrenamiento. Para justamente. Conocer. Y hacer. Los procedimientos. Porque acá la clave es. Identificar ese signo de alarma. Identificar ese signo de emergencia. Para poder actuar en el momento oportuno. Tener conocimientos de antecedentes perinatales para conocer riesgo. Es decir, no basta saber la teoría. Si no es necesario tener experiencias previas para de esa manera actuar acertadamente. Es distinto prepararse para recibir al prematuro, menor de 500 gramos, es un ejemplo, ¿no? Que un gemelo. O un recién nacido término. Es diferente. ¿No? Por eso esta semana estamos, en la parte práctica, estamos revisando el tema de la historia clínica neonatal. Y dentro de esos, hemos hablado que hay estructuras que necesariamente deben ser llenadas antes de que se produzca el parto. Por favor, ¿se está escuchando? Sí, se le escucha, profesor. Gracias. Jóvenes, antes que me olvidara, los estudiantes que tienen prácticas el día de mañana, por favor, tienen que entrar al aula de la profesora Yolanda, todos. Uno, porque no se dio, quedó desierto la plaza que tenemos para este, un grupo de prácticas. No cumplen requisito y no, quedó desierto. Segundo, por eso justamente vamos a hacer el trabajo ahora en la tarde, o sea, a las siete estoy convocado. Se está yendo a hacer gestiones de práctica a Pichari y la directora tiene que viajar. Entonces, ella tenía un grupo de práctica. Entonces, para que no se perjudiquen, por favor, al aula virtual de la profesora Yolanda. Tienen que ingresar los estudiantes que tienen práctica el día viernes. Hacer extensivo por favor este acuerdo. Otro, lamentablemente tenemos nosotros clase el día viernes, el día jueves y a la semana. Va a haber también un problema con un grupo de práctica de la profesora María Isabel del día miércoles que viene. Los estudiantes que tienen tiempo ya en este, en otros días, lunes, martes, jueves, viernes, pueden estar ubicándose en cualquiera de los estudiantes por esta semana. Y si es que tienen tiempo el día, el día miércoles, el día, no, el problema es con el día viernes, jóvenes, que lo estoy explicando más, el problema es con el día viernes, o sea, como mañana, también a la otra semana van a tener problemas. Pueden asistir a los otros grupos durante la semana, pero por favor informan para que no les ponga falta. y si es que tuvieran tiempo, pueden asistir el día miércoles al aula de la misma profesora María Isabel, porque ella tiene un grupo el día miércoles. Entonces, por favor, de esa manera vamos a organizar, porque el día viernes también creo tiene que ir a Lima a gestionar la práctica del campo clínico para los chicos. Como es directora, tiene que asumir esas funciones. Entonces, por favor, vuelvo a repetir. Los estudiantes que tienen práctica el día de mañana con la profesora María Isabel y con el con la nueva plaza ahí dice este nuevo, dice, ¿no? Asistan al aula de la profesora Yolanda por mañana. Del día viernes de la otra semana asistan durante la semana de acuerdo al tiempo que tengan. Y si es que tuvieran tiempo el día miércoles asistan a su mismo grupo de la profesora María Isabel porque el día viernes tampoco va a poder hacer porque tiene que viajar a la ciudad de Lima. Y a jóvenes, por favor, hagan extensivo. Y lo que se quiere es que no se perjudique. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Esto qué cosa va a comprender? Mira, estos son los cuidados que se realizan en la atención inmediata del recién nacido. Tomen nota, por favor, de esta diapositiva. ¿No? Lo primero, ese es el orden. Lo primero que se hace es la recepción del recién nacido en sala de partos. inmediatamente aspiramos secreciones. ¿No? Y saben ustedes que primero se aspira secando con una gasita la cara. Luego, se utiliza una bombilla número dos, una tela de goma número dos. Primero se aspira la nariz, las fosas nasales o la boca. ¿Sabes? La boca, por favor, no se confundan, por favor. Primero es boca y después son fosas nasales. ¿Por qué? Todo tiene esa explicación. Es que el neonato dentro del proceso de adaptación respira por la boca. la mayor intensidad de aire inspirado ingresa por la boca. Limpiamos eso y luego las fosas nasales. Y eso es rápido. La diferencia son segundos. Se hace la ligadura sección del cordón umbilical siempre promoviendo el corte tardío de cordón. el secado y la termoregulación la identificación del recién nacido la antropometría. En ese secado y la termoregulación hacemos el contacto precoz. Luego paso de la sonda una sondas opcional si es que hay secreciones si no, no. Administramos profilaxis antiemorragico la vitamina K profilaxis ocular un antibiótico oftálmico ¿no? Luego se hace los exámenes auxiliares. Periodo donde se realiza la primera evaluación y el examen del recién nacido. En tal caso valoraremos el ávular descartamos malformaciones congénitas hacemos la antropometría dentro de ella la evaluación de la edad gestacional a través del test de Capurro valoramos la vitalidad del recién nacido gracias a la exploración del ávular si está alterado se sigue las pautas de reanimación del recién nacido específicamente se hace pues al minuto y a los cinco minutos y si es necesario también a los diez minutos hay que repetir descartar malformaciones mayores me refiero a las malformaciones congénitas para ello lo primero que hacemos es que evaluamos el ávular y tenemos un diagnóstico ¿no? adecuado deprimido depresión severa leve luego hacemos la antropometría verificamos malformaciones algunas son emergencias si se presentan inmediatamente o las primeras horas o días de vida por ejemplo podemos encontrar atresia de coanas herneria fragmática estos son los más prevalentes atresia esofágica hipoplasia pulmonar malformaciones renales discracias espinales genitales ambivos o sea no muy desarrollados no muy bien desarrollados imperforación anal entre otros estos son los más prevalentes los signos clínicos y el examen físico son procedimientos por ejemplo el paso de la sonda orogástrica o nesogástrica descartar malformaciones que conllevan al riesgo vital en tal caso hay que revisar minuciosamente porque la identificación tardía inoportuna puede afectar negativamente su estado de salud la antropometría y la primera evaluación de edad gestacional para ella hay que evaluar el peso la talla perímetro cefálico perímetro toráxico perímetro abdominal la edad gestacional para de esa manera clasificar al recién nacido es importante para los padres tener esa información ¿no? porque inmediatamente nos pregunta ¿cuánto ha pesado mi niño? según ese resultado nosotros indicamos el destino del recién nacido que puede pasar alojamiento conjunto junto a su madre ¿no? y eso es lo que se espera o puede pasar a un cuidado de transición o observación específica ¿quiénes por ejemplo? los pequeños para la edad gestacional o los grandes ¿no? lo contrario los grandes para la edad gestacional por ejemplo productos de madres diabéticas en tal caso hay que supervisar a ellos la glicemia y además descartar la poliglobulia hay muchos términos jóvenes que ustedes tienen que revisar por favor extraen tengan un cuadernito adicional de la terminología médica o también puede pasar a hospitalización o a un cuidado intensivo o intermedio según su gravedad entonces es importante jóvenes hacer el examen físico el periodo de las primeras 24 horas de vida ¿qué cosas requiere? requiere una supervisión especial ¿qué va a vamos a supervisar la temperatura los signos vitales y la condición clínica del niño? porque este neonato se está adaptando el centro termoregulador de la temperatura no está muy bien desarrollado por eso debemos abrigarlo entonces se debe mantener el control de la temperatura y siempre educando brindando orientación a la madre para que él o ella también haga ese cuidado si no hay problemas entonces continuamos con el inicio precoz de la lactancia esto va a permitir mantener y fortalecer el vínculo madre hijo pero si hay problemas el recién nacido debe quedar en sala especial a una temperatura adecuada y luego cuando ya está estable podemos llevar recién alojamiento conjunto junto a su madre los cuidados de transición las primeras horas de vida se producen cambios importantes ¿por qué? por la adoptación y esto es variado jóvenes de hijo a hijo puede ser que el hijo mayor mejor adaptado que el pequeño entre otros que puede variar la frecuencia respiratoria puede haber periodos de apnea la función cardíaca puede haber taquicardias arritmias el estado de alerta me refiero a los reflejos arcaicos pueden que no estén presentes y la actividad motora el niño tiene que estar activo reactivo este momento se va a dividirse en dos periodos ¿se recuerdan? hace un momento hablados ¿no? primer periodo de reactividad el más crítico primero es 15 a 30 minutos hasta las dos horas de vida hay que observar los cambios particularmente en la frecuencia cardíaca y la frecuencia hay que estar vigilantes algunos utilizan un monitor cardíaco otros utilizan un saturador para que puedan ser ayudados el segundo periodo de reactividad dura alrededor de las dos horas hasta las 24 horas hay que supervisar cada cierto tiempo cada hora la temperatura frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria y particularmente las características como está el niño de repente está azulado está amarillento está hipoactivo letárgico quizás como está la lactancia la succión la devolución hay problemas de regurgitación quizás esta el primer periodo de reactividad está caracterizado puede haber una taquicardia normal en algunos casos se ha visto inclusive hasta 180 por minuto como acá les dice los primeros minutos de vida luego se estabiliza porque en promedio el niño nace de 140 a 160 pulsaciones por minuto la respiración entre 60 a 80 minutos a veces algo irregular con cierta retracción costal y aleteo nasal o sea cuando hay retracción costal y aleteo nasal hay problemas en el llenado del alveolo y ustedes saben que si el surfactante no está en suficiente cantidad y el vaciamiento de los alveolos no ha sido en su totalidad esto va a ser este afectado por ello los primeros minutos de vida es parte de la adaptación entonces a veces podemos encontrar respiraciones elevadas presencia de mucos secreciones en la boca la temperatura corporal específicamente la cutánea siempre desciende porque el producto en la vida intrauterina ha estado a una temperatura más elevada y cuando sale al ambiente está frente a temperatura más baja y esa exposición como mecanismo de defensa hace que la temperatura cutánea disminuya esa es la fisiología normal el segundo periodo de reactividad o sea horas siguientes disminuye la frecuencia cardíaca se normaliza se estabiliza en promedio está entre 120 a 140 la respiración también se va estabilizando ojo a veces cuando el niño está irritable la frecuencia respiratoria aumenta la frecuencia cardíaca también todo esto hay que valorar nosotros mientras el niño el neonato esté tranquilo tranquilo ¿cuáles son las características del segundo periodo de reactividad? el niño está más tranquilo pero está activo hay una buena respuesta a los estímulos en este periodo es bueno valorar explorar los reflejos arcaicos los reflejos primarios con que vino el neonato ¿no? aparecen secreciones y mucos en la boca muy pocas veces se ha visto vomitar ¿no? se escuchan ya ruidos intestinales ruidos peristálticos ¿no? aún todavía está presente la labilidad de la frecuencia cardíaca o sea hay fluctuaciones para ir la respuesta a estímulos exógenos con taquicardia les comentaba ¿no? cuando el niño está llorando o irritable aumenta la frecuencia cardíaca la aspiración la aspiración nasogástrica produce tembradicardia hasta en algunos casos periodos de apnea por eso es importante vigilar el proceso de adaptación del neonato por lo menos los dos primeros días de vida hay emisión de orina expulsión de meconio hay que anotar en tal caso la primera emisión la primera expulsión de meconio a veces ocurre cuando el niño está en puerperio ¿no? a veces en sala de parto emisión de la orina ¿qué nos dice? 92% emiten la orina las primeras 24 horas todos y se deben hacerlo hasta el segundo día de vida caso contrario estamos frente a problemas del sistema urinario o puede estar afectado el riñón la expulsión del meconio 69% primeras 12 horas 94% primeras 24 horas 99% en el curso hasta el segundo día de vida entonces es tolerante a veces hay neonatos que no eliminan meconio muchas veces la madre se preocupa pero hasta el segundo día de vida debe eliminar debe eliminar ¿no? habrá algunos casos que no casos especiales que van a requerir evaluación e intervención oportuna el tercero es la atención del recién nacido en el puerperio periodo donde el recién nacido permanece junto a su madre en puerperio ¿cuál es la importancia? que nosotros traslademos información conocimiento a la madre aspectos educativos y preventivos justamente para que el neonato no caiga problemas serios la madre debe saber identificar los signos de alarma hablaremos sobre alimentación es la lactancia materna exclusiva hablaremos del aspecto del meconio y la deposición y transición porque el meconio es de color oscuro y por qué poco a poco va aclarándose el color explicaremos con un conocimiento horizontal también hablaremos sobre el color de la piel y los dos colores fundamentales la cionosis el color azulado y el amarillento que tiene que ver con la producción de la viriludina sobre los reflejos sobre los efectos hormonales por ejemplo hay algunas este algunos neonatos que quizás salen secreciones colinas manchadas de sangre hay secreciones de las tetillas todo esto son porque las hormonas también se están adaptando y es pasajero también hablaremos sobre la evolución del peso sobre los cuidados del ombligo porque el ombligo es un pedacito de carne para ellos tiene vida ellos tienen miedo a manipularla hay que enseñarles cómo deben curarla en qué tiempo va a caer conversaremos sobre las vacunas las reacciones adversas por ejemplo hablaremos bastante con mucho cuidado sobre la vacuna DSG particularmente cómo queda después de unos días se hace una herida y a veces ellos las madres que no están bien informadas lo curan o se desesperan y la herida crece la cicatriz es más grande y queda el neonato con un queloidio y cuántas consultas deben darse después de la alta estamos entrando al control de crecimiento y desarrollo del recién nacido que debe recibir cuatro controles al segundo día al séptimo día al quinceavo día es catorce según norma pero lo hacemos al quinceavo día para hacer la primera estimulación temprana ¿no? a los veintiún días todos esos aspectos tenemos que trabajar en puerperio hablábamos pues la alimentación natural tenía que ver con la leche materna entonces debemos apoyar el inicio y las técnicas más aún en aquellas madres primerizas porque esto es una práctica que desconoce y también la participación de la familia en ello el padre tiene que participar activamente en el proceso de la lactancia si alguno de ustedes ya son madres saben que es un poco incómodo ¿no? es un poco incómodo y algunos de repente posponen esta práctica y priorizan su cuidado personal porque a veces modifica la estructura anatómica todos esos aspectos tenemos que conversar muchas veces pues esto modifica la forma de vida la cotidianidad que tiene uno y esto provoca pues ansiedad estrés sabemos pues la deposición cambia de color de consistencia y de frecuencia en los primeros días de vida la consistencia muchas veces son semilíquidas y a veces la madre se siente preocupado pero es parte del proceso de adaptación entre tercer y cuarto día ya tiende a volverse el color amarillo oro o sea se va acercándose a la normalidad bien en tal caso todo este proceso debemos explicarle a la madre que es normal parte del proceso fisiológico más aún hay que dar especial atención en las prime gestas sobre el color de la piel primeras 24 horas es normal que tenga un color más rosadito rojo más intenso ¿no? es frecuente que manos y pies estén fríos y de color algo azulada eso se llama acrocianosis distal ¿no? es una terminología médica y eso es normal entre el segundo y tercer día aparecen manchas eritematosas populares se llama eritema tóxico de intensidad variable de una distribución irregular a veces están en el tronco algunas veces en las extremidades que también pasajero algunas pápulas presentan pequeñas pústulas hablemos también el aseo con un jabón neutro porque la piel del neonato es delicado y debemos evitar producir eritemas sequedad fácilmente se puede lesionar la ictericia sabemos que la ictericia es el reflejo de la maduración del hígado ¿no? prácticamente de la producción de la bilirubina es fisiológico que más o menos al cabo del quinto séptimo día aparezca pero si esto aparece tempranamente a veces a las 24 está apareciendo eso es patológico expliquemos con un lenguaje sencillo la identificación justamente de ese pigmento dentro de comportamientos y reflejos hay que ver la posición el tono movimientos llama la atención el reflejo de moro por ejemplo ahí que está en la figura ¿no? en la imagen estos reflejos son normales y debemos explicarle cuando aparece un reflejo y cuando debe terminar frente a qué estímulos ahí en la imagen está estimulando dos reflejos dos reflejos dos reflejos hormonales muchas veces porque aún todavía en su sistema circulatorio neonato permanece algunas hormonas de la madre esto es justamente a veces puede aumentar el tamaño del mamario por ejemplo que también se ve en los varoncitos a veces al quinto día aparece secreción láctea comprimiendo el nódulo mamario en las niñas puede aparecer pseudo menstruación que son fenómenos normales que van desapareciendo espontáneamente y explicarle no la causa por qué porque aún todavía las hormonas están circulando en el torrente sanguíneo y aún no se ha estabilizado el peso los primeros días la pérdida de peso es fisiológica o sea es normal no hay ahí pues promedio entre 7 y 10% de peso entre 7 y 10% de su peso baja y también se recupera a partir del séptimo día al valorar al décimo día y no hay recuperación de peso pese a que el neonato está lactando bien hay que preocuparnos requerirá una evaluación más minuciosa una intervención de repente de un otro especialista ¿no? el cuidado del ombligo el cordón umbilical sufre una gangrena luego se seca pero para ello nosotros ¿qué tenemos que hacer? ingeniería adecuada curación a base de alcohol entonces debe estar seco no debe estar húmedo por eso después de las 24 horas del día ya no se cubre con gas porque la humedad va a prolongar ese proceso este debe desprenderse después del quinto algunas veces hasta el séptimo día porque esta puede ser un puerta de entrada a futuras infecciones y puede dar una sepsis a nuestro neonato en tal caso hay que proteger adecuadamente la base del ombligo con una solución de alcohol del 70% no es normal por favor no es normal secreción purulento o enrejecimiento alrededor del ombligo porque es un indicio de una infección si es así hay que intervenir adecuadamente algunas veces se presenta hernias umbilicales por eso a veces se ve que la madre utiliza algún este objeto y protege y le vendan encima por eso en el mercado existe ombligueras a veces usan ellos ahora ya no se emplea bien a veces hay esas hernias que va a desaparecer espontáneamente en los primeros años de vida aunque recién se está cerrando se está adaptando hablaremos sobre las vacunas particularmente la vacuna de ese que va a proteger contra la tuberculosis extrema tuberculosis miliar y la vacuna antihepatitis B en el puerperio hay que realizar procedimientos para identificar riesgos de una enfermedad profesor una consulta y si en caso la madre haya salido reactiva la hepatitis B se le tiene que vacunar al al neonato profesor así es se vacuna tan prontamente inclusive a ella se vacuna dentro de la primera hora se hace por ejemplo el tamizaje neonatal actualmente ya está establecido dentro del protocolo de atención inmediata recién nacido vamos a hablar sobre las consultas después del alta esos que están aclarados son los días promedios donde se realizan las consultas pero se realiza una más al segundo día de vida son cuatro consultas del recién nacido para que nosotros podamos valorar de cerca su proceso de adaptación en el alta hay que tener cuidado por ejemplo sobre la ictericia hay que orientar a la madre para que pueda identificar oportunamente alteraciones de la piel puede haber una piodermia erupciones en el examen cardíaco hay que buscar si hay soplos cianosis cómo está el pulso si hay arritmias hay que evaluar el peso cómo está la lactancia en la lactancia particularmente la técnica de la lactancia hay que enseñarla en el reflujo alimentario que va a determinar la dificultad de la lactancia y va a influir en las deposiciones hay muchas veces las madres se preocupan y vienen a buscar consulta que mi hijo no hace deposición indagamos si el niño no lacta y si no lacta qué deposición va a hacer cordón umbilical hay que ver signos de infección y hay que enseñarle cómo se detecta el signo de infección particularizaremos entonces secreción purulenta o en el ejercimiento de las zonas adyacentes estamos frente a una infección ¿no? el abdomen caderas hagamos el examen puede haber displasia de cadera y hay que ver pues la concordancia con el primer examen físico si el primer examen físico lo hemos hecho rápidamente al hacer el alta del neonato el examen físico tiene que ser minucioso haremos pues el seguimiento del recién nacido ¿no? ¿sobre qué? sobre la lactancia materna sobre los aspectos fisiológicos sobre la eliminación al meconio a la orina color de la piel los reflejos el efecto hormonal el peso cuidado del ombligo identificación de signos de riesgo signos de alarma sobre los exámenes complementarios por ejemplo el tamizaje neonatal las vacunas y el cumplimiento de los controles preguntas jóvenes ¿alguna inquietud? sí yo tenía una pregunta profesor dime jasmin en el en el en el